Ahora, de primera mano, pequeños comerciantes mejor conocidos como paseros, se mantienen en pie de guerra contra la nueva disposición aduanera del gobierno, que al entender de los comerciantes se encargó de afirmar el certificado de defunción de sus negocios. Para las autoridades se trata de poner en orden un nicho de mercado que ha propiciado el crecimiento del contrabando. ¿Existe alguna posibilidad de solución? Entérese ahora, de primera mano. Muy bien, y esa posibilidad de solución al parecer está cada vez más distante. A estas horas se encuentran movilizados los miembros de esta asociación de paseros, incluso la señora Suji Jaquet, que en principio había confirmado su presencia para el programa de EPM, tenía que estar con nosotros, habló con la producción, a últimas horas confirmó que no vendrá porque está en plena movilización a estas horas. Claro, está marchando en estos momentos, pero vamos a tratar de mantener por lo menos un contacto telefónico con ella para ver cuál es la situación, si por lo menos se avanzó en algo o absolutamente nada en cuanto a una posible, no sé si negociación, porque aparentemente las autoridades ya tienen una postura definida en relación al tema. Ahora, lo que parecerá ser no se entiende bien, Roberto, es dónde está el problema. Porque se habla de la entrada en vigencia de un nuevo sistema de importación. Bien lo dijiste, ya hubo un enfrentamiento en la zona de Villa Halles entre manifestantes, la Policía Nacional. Hoy el temor surgió y la preocupación, y no es para menos, cuando se incautaron bombas de fabricación casera en la zona de Itán Ramada. Mientras tanto, siguen las personas marchando, exigiendo que se tenga en cuenta y que el Estado como tal pueda rever esta posición de este nuevo sistema de importación. Bueno, y hay que aclarar ciertos puntos, por eso me hubiese encantado que esté la señora Suji, que el Estado tiene todo el derecho y las prerrogativas para establecer sistemas de control, no solamente de mitigación del impacto que puede tener para la economía local, por ejemplo el contrabando, sino también de medidas fitosanitarias. Es decir, los productos no ingresan como Juan por su casa en la frontera de nuestro país, no solamente acá en Paraguay, sino también en países vecinos. Hay que recordar que tiempo atrás la discusión era que los productos, por ejemplo, frutos y hortícolas paraguayos, no podían ingresar a territorio argentino por la misma exigencia de condiciones fitosanitarias. Senave se encarga de hacer ese control, también la dirección de aduanas, el Ministerio de Industria y Comercio, y lo que se hizo fue implementar un nuevo sistema de control y un sistema de verificación de calidad en este punto, en las zonas fronterizas de nuestro país, en los puertos. Me dicen que ya está la comunicación telefónica, también quería pasar, y vamos a pasarlo más adelante, un material ilustrativo con el testimonio de qué es lo que está implementando la dirección de aduanas y qué es lo nuevo en este caso. Me dicen quién está en línea, por favor. Es la señora Suji. Señora Suji, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes y bien. Bueno, estamos... Estamos marchando. Sí, ¿dónde están ahora mismo, señora? Y estamos acá en Vista Alegre, estamos marchando de acá, estamos saliendo cada media hora y estamos marchando. Tercer día de medida de protesta, Suji. Sí, así es. Ahora, te escuchamos con problemas incluso ya... La voz. ...de la voz. ¿Esto es producto del cansancio, quizás, podemos decir? Y sí, yo creo que ya es el tercer día y ya estamos ya llegando a, digamos, a tres días con mucho cansancio, de hablar mucho, ya me duele el oído, la garganza, todo, pero no vamos a decir, no vamos a decaer. Ahora, ya fueron convocados ustedes por algún representante para poder hablar al respecto de las exigencias, de los reclamos que ustedes están teniendo a este nuevo sistema de importación. ¿Ya conversaron con alguien? Y mira, hasta el momento, esta mañana, nos llamó una persona que nos prometió que va a tratar de gestionar. No quiero dar nombre, apellido, quiero ser responsable de lo que digo y de lo que hago. Y mientras que no sea realmente eso positivo, y no voy a poder decirlo. Pero lo más contenta, lo más contenta que me pone de todo esto, es recibir el apoyo de los comerciantes, de los fleteros, de los lancheros del lado de Clorinda. Porque ellos también entendieron de que este sistema les prohíbe, o sea, que nos prohíbe a nosotros cruzar en la frontera para hacer nuestras compras. Entonces ellos vinieron y nos dijeron, le vamos a apoyar, y para decirle al gobierno de Paraguay que si no permite traer la mercadería argentina y tampoco va a pasar más la mercadería paraguaya. Esa es la posición de ellos en estos momentos. Ahora, pero esta persona se presentó como una representante del ministerio, o cómo se presentó esta persona. Es un intermediario que cuando realmente me autorice a decir su nombre, ahí recién voy a decir... Pero no forma parte, digo, Zully, no forma parte del gobierno. Forma parte del gobierno. Ya. Forma parte del gobierno. Y va a atender a los reclamos que hacen ustedes. Y él está intentando, esta persona está intentando, ¿verdad? Estamos hablando de un parlamentario, Zully. Estamos hablando de un parlamentario, entonces. No voy a decir, porque voy a respetar la palabra dada, ¿verdad? Entonces, llegado el momento, yo creo que todos se van a enterar de quién es la persona que hoy se va a dedicar el 100% para ver cómo se puede solucionar y tratar de convocarnos para dialogar y llegar a un acuerdo con el gobierno. Ahora, Zully, no se entiende muy bien cuál es el problema realmente. ¿Dónde está el drama, según ustedes? ¿Cuál es el factor que hace que ustedes nos... El mayor problema que tenemos es la siguiente. No tenemos problema con el decreto, no tenemos problema con el pago, estamos acostumbrados a pagar, no tenemos problema nosotros en que se aplique. Solo que en una parte, que es la principal, es la que nos afecta a nosotros. Nosotros, a partir de ahora, tenemos que comprar del lugar de origen. ¿Qué significa esto? Es decir, yo quiero traer, por decirte, una marca, Tancor. Me tengo que ir a la fábrica de Buenos Aires, hablar con el empresario, firmar con él, ¿verdad?, un certificado de que él me da permiso para traer la mercadería a Paraguay. Eso no va a poder nunca suceder, porque todos los empresarios que están en Paraguay ya son representantes de los productos argentinos. Entonces, no van a los empresarios argentinos a romper un acuerdo legal, formal, a nivel de Mercosur, para darle a los trabajadores el paso. Es ahí donde prácticamente quieren matar nuestro trabajo, porque al no permitir traer de la frontera, estamos quedándonos sin la mínima posibilidad de trabajar. Por eso también los comerciantes y a todas quienes he nombrado, ¿verdad?, de la Argentina, nos están apoyando, porque ellos tampoco ya nos van a poder vender a los paraguayos ninguna mercadería. Señora Azuji, desde aduanas dicen lo contrario, que basta con un comprobante de compra en frontera para que ustedes puedan hacer la declaración en frontera y pasar estos productos. Ellos mienten. Lastimosamente siempre hablamos por separado. Tenemos que estar en un programa frente a frente y vamos a tener nosotros los documentos, vamos a tener el decreto, vamos a tener el instructivo de la aduana, vamos a poder decirle a la gente de Inamiza, de Inam, que mienten, pero tienen que ustedes estar presentes para que ellos dejen mentir. Yo no tengo por qué mentir, yo necesito trabajar, ¿por qué voy a mentir? Hablan también posiblemente de una mala interpretación por parte de ustedes de esta nueva disposición. ¿Ustedes asesoraron? Yo te voy a decir una cosa, ¿cómo vamos a interpretar si ellos no nos dan la posibilidad? Este decreto se firmó el 14 de septiembre del 2014 y en el decreto dice que a partir de los 60 días de la firma del decreto se tienen que aplicar los regímenes. ¿Ustedes creen que ellos nos llamaron dentro de esos 60 días para que nosotros nos enteremos de que hay una nueva disposición? ¿Para qué? Si apenas somos los contrabandistas, como ellos dicen, cuando realmente ellos dejan pasar el verdadero contrabando. Llegado el momento de los 60 días que fue cerca de Navidad, entramos en la aduana y nos descomisaron toda la mercadería sin previo aviso. Zully, cuando vos decís, dejan pasar a los verdaderos narcotraficantes, perdón, contrabandistas, ¿a qué te referís? ¿Y al contrabando? Dije claramente contrabando. Así como nosotros nos organizamos y estamos un grupo importante que queremos pagar, también hay gente que no quiere pagar. Y nosotros estamos decididos a contarle al gobierno quiénes son esas personas. Son gente que trabajan también en el pacto. Y así como estamos de dos bandos, el que quiere pagar, el que se quiere regularizar, el que quiere aportar al gobierno, y está también el que nos quiere pagar. Y así como hay buenísimos funcionarios en la aduana que acompañan la regularización, también hay aduaneros que no les interesa esta reglamentación. Entonces, es hora que aprendamos todos a denunciar. Y es lo que vamos a hacer. Doña Zully, ¿cuál es la propuesta de ustedes? ¿Este régimen del importador menor tampoco les satisface? Es decir, llegar a un cúmulo de 10 mil dólares para comprar los productos, ustedes pretenden que se suprima, ¿qué cosa? Te voy a volver a repetir. No queremos que se derogue la ley. No queremos dejar de pagar nuestro impuesto. Lo único que nos mata es el reglamento donde no nos deja comprar la mercadería en lugar de origen, porque ya tiene su representante en Paraguay. Para algunos productos. Vamos a comenzar por eso, vamos a comenzar, por este punto vamos a comenzar. Sí, pero esto incluso... No puedo comprar de la frontera, no puedo comprar de la frontera ni por un peso. Tengo que comprar del lugar de origen, de la fábrica. El empresario argentino no me va a vender porque ya tienen todos los representantes en Paraguay. Perfecto. Claro, pero se entiende, Zully, que eso hasta puede ser negociable. ¿Cómo? Se entiende perfectamente, Zully, que este punto que está mencionando incluso puede ser negociable, digo. ¿Cómo? Se entiende, perdón, te repito. Sí, por favor, porque me duele mucho la garganta. Te repito, se entiende... Si quieras yo contarle todo a ustedes, pero ya no me da la garganta. Escuchame, Zully, escuchame, por favor. Se entiende, se entiende que este punto que acabas de mencionar, que es el principal problema que presentan ustedes, es negociable, digo. Y mira, si es que realmente los empresarios, el gobierno, no quieren monopolizar este trabajo, porque este es un monopolio. Si ya hay representantes, o sea que el Mercosur jamás pensó en los que realmente comenzaron a hacer este intercambio comercial. Fuimos nosotros, nuestros antecesores, nuestros abuelos, bisabuelos, sántarabuelos, hace 400 años, que nosotros comenzamos con el intercambio comercial. Se olvidaron de nosotros, porque para eso están los grandes, grandes capitalistas. Y monopolizan, porque este es un monopolio, de hecho, al no poder comprar nosotros de la fábrica. Solamente tenemos que comprar de los empresarios paraguayos, y no podemos hacer, porque no vamos a vender, por el costo que va a tener el producto. Claro, Zully, no podemos dejar de preguntarte. La policía incautó una importante cantidad de bombas de fabricación casera, llamado comúnmente Molotov. ¿Qué pasó allí? ¿Se estaban preparando como para la guerra, parece, Zully? Y mirá, nosotros dijimos que estábamos dispuestos a todo, por recuperar nuestro trabajo. Me preguntaban si me dolían los gallines de bomba, a los tres impactos que tuve. Le dije que no me dolía, porque me duele mucho más llegar a mi casa, y ver que mis hijos, le dicen a mis nietos, que no van a tener un plato de comida. Entonces, Zully, no justifico lo que pasó. Tampoco puedo decir que fueron los paseros, porque con esta lucha, cualquiera planta cualquier cosa, con tal de justificar la inacción del gobierno y de las autoridades que tienen que realmente regular este trabajo, y poder seguir trabajando dignamente. Con esto, Zully, con esto, Zully, con tu respuesta, ¿estás asumiendo realmente que, evidentemente, paseros de la zona de Itán Ramadas se estaban preparando para enfrentarse a la policía con estas bombas de fabricación casera? No necesitamos nosotros bombas, Molotov. Pero se encontraron allí, Zully, se encontraron estos elementos. Cualquiera puede plantar cualquier cosa porque estamos molestando a los grandes, estamos molestando. No le estamos molestando al pequeño trabajador, le estamos molestando a los grandes. Entonces, de ninguna manera estoy reconociendo que nosotros hicimos eso. Nosotros solamente estamos dispuestos a morir por un trabajo, pero no de esa manera. Hay muchas maneras para pelear por un trabajo digno. No creando, ¿verdad?, complicaciones que a nuestra gente le puede llevar presos. Vamos a ir presos por luchar, pero no vamos a ir presos por atropellar, por incendiar, por tirar bombas, Molotov. No es así. No se tiene que desdiversar todo lo que pasa y todo lo que se dice, porque no todo es verdad. Señora Zully, muchas gracias por su tiempo. A ustedes. Ahí está.